Y empezamos en lo que parece ser un periodo de prueba corto que el gobierno le estaría imponiendo a las bandas criminales. El ministro de Defensa dijo ayer en Tumaco que el respeto a la población civil debe concretarse en todos los pueblos de la zona antes de que termine el mes de mayo. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, presidió ayer un Consejo de Seguridad en Tumaco, Nariño, por la delicada situación de orden público en la zona, debido a la frecuencia e impunidad con que se mueven las bandas del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que continúan extorsionando, traficando con drogas y reclutando menores, provocando desplazamientos y confinamiento. El ministro señaló que las conversaciones con los grupos ilegales deben materializarse respetando los derechos de la población civil. Todo lo que significa el cese al fuego tiene que redundar ese beneficio de la población, pero no puede admitirse que simultáneamente con las expresiones de voluntad, expresiones de voluntad, en la realidad nuestras comunidades siguen sometidas, sufriendo las presiones y las acciones de estas organizaciones. El ministro advirtió que las operaciones militares contra esas estructuras no van a disminuir ni a suspenderse, por el contrario, se incrementarán. La responsabilidad constitucional de las Fuerzas Armadas de brindar seguridad, protección, tranquilidad a la población no está suspendida. Que esa obligación no solo subsiste, sino que tiene que tener una concreción en la realidad. En concordancia con las declaraciones del ministro y del presidente, el ejército abatió ayer en Yondó, Antioquia, alias Aureliano, o Tubia, jefe del Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN. Alias Tubia tenía más de 25 años en la organización criminal, era además responsable de múltiples homicidios, ataques terroristas, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores. Alias Aureliano era el líder de al menos 200 guerrilleros que delinquen en el sur de Bolívar. El Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño. Y en el Bagre, Antioquia, el ejército entró en combates contra el Clan del Golfo y capturó a Evaristo Manuel Zarza, jefe de la estructura Uldar Cardona, que permanece en los municipios del Bagre, Nechí y Zaragoza, Antioquia. Eran quienes venían haciendo el constreñimiento, sacándonos a la población civil, a ser parte del paro que se está presentando en la región. Este sujeto era buscado por el asesinato de dos soldados regulares en enero de 2021 en zona rural del Bagre.